¿A qué sabe la sensación de gritar cuando ruede el balón? A pasión, emoción y felicidad por cada gol. Boeing Sabe a México. Presenta. Solo en México hay algo que sabe a tradición. Amigos, a fiestas y a cariño. En cada momento que estamos juntos, su sabor nos envuelve y nos recuerda, nos recuerda que México corre por nuestras venas. En cada antojito, desde sopes, gorditas, o unos ricos guaraches, un pollito con mole, una carne asada, unas tortas ahogadas, o hasta un pescadito a la talla. A todo le pone sabor a cada sonrisa. A todos los abrazos, a un beso y a una rica comida familiar. Cuando escuchamos música, bailando, cantando, jugando y hasta romanceando, aquí en México, cada momento de nuestra vida tiene ese sabor particular que está por todos lados y que a todos nos encanta. Claro, es el sabor de la familia de México. Cooperativa Pascual, que con todos sus productos, Boeing, Pato Pascual, Lulú, Nectasis, Agua Pascual y Mexicola, tienen ese original y auténtico sabor. ¿Cómo discute esta línea de tres? Aparte, salió tres muy lenta, porque el central, si es Gerardo Velásquez, ya no tiene movilidad y los otros tienen las patas chuecas. No, pues hoy tuvo movilidad al principio y se nos fue. Bueno, salió corriendo porque lo estaban persiguiendo. ¿Te has ido de safari alguna vez? Una vez en Sudáfrica y eso es lo bonito que tienen los mundiales. Es maravilloso, yo también me fui, yo también me fui. De que además puedes aprovechar y conocer un montón de cosas de un país y bueno, obviamente que Qatar tiene un montón de maravillas que nosotros pues vamos a conocer de la mano de nuestros compañeros. Y este es un safari, no sé si fue Abraham, porque Abraham ya me di cuenta que él nada más va a tirar rostro y deja que los otros... Yo no sé si Luis con su bigotito no lo veo de safari, ¿eh? Yo lo veo más para un plan más tranquilo. No, yo lo veo con un chaleco de fuerza y encerrado a mis castillos. Pero vamos a ver un poquito de una de las actividades que se puede disfrutar en Qatar, a ver ese safari. Parte de las cosas que puedes hacer en Qatar son este tipo de tours safaris por el desierto, como a unos 40, 50 minutos de Doha, en la zona autónoma de West Bay. Hemos estado transmitiendo, puedes encontrar este lugar en donde hay centraría, en donde hay también, pues, montar camellos y te puedes ir hacia allá, en donde será el safari, ¿no? Son parte de las otras cosas que se pueden, se podrán hacer por parte de los aficionados que vengan a Qatar en 2022, ese viento, ¿no? Este, es complicado, pero, bueno, al final de cuentas, también, el otro lado, las otras cosas que habrá en la Copa del Mundo, no solamente es fútbol, es cultura, es arte, ese tipo de safaris, ¿no? De paseos que quieren mostrar en los Qataris en el primer, en la primera Copa del Mundo de esta zona, ahora mismo. Me dio miedo, Juanma, ¿y querés bajar? ¿Qué? ¿Querés dejarte? No. Ah, ya me dio miedo. ¿Es que viste cómo estábamos? ¿Qué? ¿Un precipicio a la izquierda, Juanma? No, porque creo que no puedes. ¿Puedo abrir la ventana? Ya. Ah, sí. Voy a hacer un chat de tantos trompitos, ¿o qué? Qué locura, que no sé qué, ¿no? ¿Pasar tiempo? Claro, ¿verdad que sí? Se viene, eh. Se viene, se viene. No, la blanda, si en la primera bajadita ya estaba para vomitar. No, no, si mueres. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde son ellos? Rápido y furioso El que llega el último paga las chelas Te veo preocupado Estoy preocupado Estoy jodido Mejor novia grada Dice bye Adiós Novia grada Novia grada Novia grada Novia grada La maría nos dejó así como Tania Este hombre está loco Este hombre está loco No jodas Sano y salvo ¿Estás loco? Muchachos continuamos en el desierto de Qatar Como 40 minutos fuera de la ciudad de Doha Aquí atrás se podrá ver uno de los vehículos no 4x4 que se utilizan para hacer este tipo De safaris que son Como ya lo habíamos platicado en la intervención anterior Parte también de los atractivos De las cosas que hay que hacer en Qatar No solamente en el fútbol Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones Pero ha sido impresionante La vista del aire es terrible Se me mueven ahí todas las láminas Muchachos las pocas que quedan Pero Digo allá está Si está el mar por allá No está tan caluroso Estaremos y veía la aplicación Estamos a 29 30 grados Está tranquilo Y el viento pega Y el viento pega Y no se siente tanto No Esto por supuesto En verano es terrible 50, 50 y tantos grados Por eso es que movieron Y ya he sabido Como vieron la copa del mundo A estas flechas Para que pueda tener Un mundial Con un clima agradable Este tipo De panorámicas También En las que podrán disfrutar Los aficionados Que vengan Esto es parte De la corrida del safaris Que son En estas camionetas Las vamos a ver Ahí están las camionetas Que si me muerto Se me mueve todo Pero ahí están las camionetas ¿No? Con las que vienes Y vas Encuentras Esta bajada Esta es como De 50 metros Creo Si no estoy exagerando Y se deja ir El auto ¿Cómo le hacen? Tiene que Bajar de la presión A las llantas Para que Eso Evite que Se untan Los neumáticos Así con la presión Más baja Se hacen Un poco más hacha Durante el momento De pisar Un poco más despacio Y eso les permite Poder seguir En el camino Bueno Pues yo sigo Yo seguiré recorriendo El desierto de Doha Regreso con ustedes